Un día como cualquiera, decidí. Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro, decidí triunfar. Decidí no esperar a las oportunidades, sino yo mismo buscarlas. Decidí ver cada problema como el medio para encontrar una solución. Decidí ver cada desierto como la posibilidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como un misterio a resolver. Decidí ver cada día como una nueva ocasión para ser feliz. Aquel día, descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades. Y que en estas, está la mejor forma de superarnos. Aquel día dejé de temer a perder. Y empecé a pensar en ganar. Me dejó de importar quién ganara o perdiera. Ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Aprendí que mi mejor triunfo es tener el derecho de llamarle a alguien amigo. Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento. El amor es una filosofía de vida. Aquel día dejé de ser un reflejo de mis triunfos pasados. Y empecé a ser mi propia luz de este presente. Aprendí que de nada sirve ser luz, si no vas a iluminar el camino de los demás. Aquel día decidí cambiar tantas cosas. Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. Desde aquel día ya no duermo para descansar. Ahora simplemente duermo para soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!